Este 10, 11 y 12 de mayo se estará realizando la fiesta Pueblo de Salina Cruz. Según historiadores locales, esta tradición lleva más de 60 años y hasta el día de hoy es parte de la identidad de esta ciudad y puerto. De acuerdo con el programa del Ayuntamiento Municipal, la festividad arrancó el 10 de mayo con la tradicional Calenda, donde chuncas y chuncos vistieron de traje regional e hicieron un recorrido simbólico que terminó en el popular baile velorio de la explanada central. Se alumbraban con las velas o veladoras protegidas con carrizo y con otras cosas y es donde hacían su caminata y se llegaban a una enramada para participar en un baile y también llamado baile velorio porque era de noche. Este jueves 11 de mayo se hizo la coronación de la popular reina y princesa de Salina Cruz, además de la dejada de flores en la iglesia de la Santa Cruz. La fiesta culminará este 12 de mayo con una misa en honor a la Santa Cruz, patrona de la ciudad. Y el mero día, bueno, la tradicional misa, 1 de la tarde y retornamos a la pista donde va a estar la sonora dinamita. Informo para Meganoticias, Humberto Almedo.